Konnichiwa hola casi como estan mi nombre es Denisonberg y les doy un nuevo video para el canal estamos aqui con un hacker muy buena onda recién nos contactamos se llama como pueden ver esta como watertuba 4496 y pues nada vamos a ver que que nos hace pues primero que nada esta nivel 3 como lo pueden ver pero tome papá tome papá carajo tome se quedan con la boca abierta no es verdad osea quisiera hacer algún dia un directo de estos pero no tengo este no tengo una buena señal de internet oh 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 deja ver una foto una foto una foto una foto no ya no crea tetas crea tetitas crea tetitas y pues a ver ya muy bien ya me imagino como hacer un hacker asi pues nada ahora vamos a ver que hacemos ahorita que nos vas a indicar ya las transformaciones ya las estan grandes estan todas chulas estan todas super que bonitas se convirtio en jesucristo bueno no me voy a reír no me voy a reír porque es un insulto pero la verdad que esta muy cool el de jesucristo la verdad esta super que epico y pues nada 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 vamos a ver que nos hace dijo que nos iba a hacer una lobby para todos los inscriptores si quieren lobby pues ya solo se contacta conmigo suscribanse en el canal denle like a todos los videos y compartan los videos con todos sus amigos ya saben no es mucho pedirles bueno y aqui comenzó la lobby comenzó la lobby comenzó la lobby bueno aqui me esta reprendiendo el dinero de muy buena gente osea es si fuera mujer le dieron un besito ahorita a ver vamos a coger huevos huevos de alienigena los carretos de supermercado que comienzan a llover que comienzan caer de la nada a ver ya van como 4 veces que grabo con hackers no no 4 no si me entiendo son 4 que esto tambien te da plata ah que esto tambien te da plata osea son carretillas llenas de plata y guitarras también llenas de plata wow jaja genial ahi esta ese que es ese tambien da plata tambien queda plata tambien queda plata que todo esto da plata si 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 da plata da plata oh bueno bueno ya ya me da plata ah no que ah claro como no va a haber plata si son estas cositas como se llama esto longuinotes de oro o bueno algo asi pero son de oro asi que da plata obviamente a ver ya sigan como como osea somos aqui solo somos suscriptores osea esta quichichulo despues de tanto tiempo tambien que aparece en el canal y como ahi estan ahi esta el de water2 bajo 4 mil 4396 que se me llengó la traba joder macho ahi esta su canal para que vayas y se suscriban a su canal es muy buena onda que me hace que voy a decir es super quichillo el movimiento de aqui que esta haciendo por ahi estaba rezando por ahi estaba haciendo secuencias que le evitan estaba este concentrando todos aqui subamos al carro policial este creo que si va a subir lo vamos a subir genial lo vamos a subir lo vamos a meter aqui otro suscriptor muy buena gente pero creo que no se quiera unir porque tiene mucho dinero a ver vamos 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 donde estas donde estas no gama no no quiero grupo osea no quiero grupo quiero que tengas al juego genial y se me acaba de trabar el pinche no te mame si si me llega a trabar este web es porque ahi es cuando vale mierda osea el gameplay no por favor no te me rayes venga ya no te me rayes venga venga por favor por favor por favor no por fin mas usted ue genial muy bien muy bien estoy buscando yo el coche policial este muy bien genial genial osea estas pues están las huevas la verdad este coche parece super que muy bien dice que siga vamos a seguir donde nos señalaron Son dos kilometracos y pues nada Ahí ando, kilometracos A ver O sea, ¿qué hacemos? O sea, el hacker se puso en pausa No sé qué estaba haciendo, estaba así como Livo perdido, la verdad Y pues nada, ya ni modo A ver Nos pegamos aquí un recorte, así que pasa algo divertido Sí, ¿verdad? Vamos a aparcar aquí un buen recorte Y cuando nos ponía este, haciendo algo súper Que... Es como que si nunca hemos visto un hacker, o sea Vaya amigo, qué feo eres ¿Qué hace? WTF WTF Esos brazos, mucha paja Oh, oh Eh, eh Eh, se está convirtiendo en un anime también ¿Quién es este meme de aquí? No mames, ¿qué es el hacker? Oh, ¿y este meme de aquí? ¿Quién es? O sea, hay dos hackers Ah, no mames No mames, estoy horrible Ya estamos aquí, está bonita Esta creo que es la Haku Show Creo que esto lo pongo, creo que es Esta es la Haku Show Oh, que rafa bien bonito Quitamos la radio aquí Muy bien WTF O sea, miren como coge el arma el... El hacker este Ahí llegó Gamma O sea, miren como coge el arma el indígena O sea, es como que... Me da pela Yo veré como coja la pinche arma Este meme de aquí, o sea No, no, no Déjamelo, déjamelo Déjamelo que suena la lobby Así que a recoger dinero Muchachitos ricos A recoger... Bueno, no sé por qué No me sale que se pueda recoger el dinero Pero bueno Así es la vida Cuando eres millonario No puedes coger nada A ver A ver Este Nintendo es con esta ropa fillita Así que vamos a... Accesorio Tantarantan Se me arregla Light party Esta de aquí Genial Y comenzó a llevar dinero Comenzó a llevar dinero Comenzó a llevar dinero Con todo lo que pueda Ay, no sé por qué No puedo coger ni un centavo ¿Por qué no puedo coger Ni un centavo, mierda? A la mierda Igualmente yo soy millonario Disfruten ustedes No, no puedo coger Ni un centavo Pero bueno Así es la vida Ya por fin Puedo coger un centavito Para que sea mejor Es que no sé Es que no puedo O sea No mames No mames No mames Que me fui de la partida Mi conexión No mames No mames Este Juan Estaba hablando bien No mames No, no Estaba muy fuerte Eso se acabas ahí Ya valió Mucha merda No, güey No, fue mi conexión Nos pegamos un corte Y luego volvemos Invíteme de nuevo Este es un corte De todas maneras Tengo todo el día libre No hay pedo Yo les puedo dar dinero A la hora que sea Entonces no cortamos Entonces aquí finaliza el video Como quieras Lo cortamos Y seguimos haciendo La lobita O no Lo cortamos Lo cortamos Como quieras Ay, perdón De las maneras que te convenga más A ti A mí pues No hay problema A menos que llegue alguien Y me diga Apagate el producto Y me diga Algo de Y nada O sea que tú no tienes problema Para andar jugando Siempre en el GTA Online Pues bueno Este video se va a quedar Así como con tipo Gana Solo para que Algunas personas vean Que es de verdad Porque algunas personas Que cuando yo publico Que va a haber lobby Siempre me dicen Y publico Que se suscriban al canal Y le den like A todos los videos Por general Siempre piensan Que es mentira Que dicen Ay, este man quiere suscriptor Este man Este man es fake Y tantas huevas En todos estos videos Para que Pues solo Ay, como pide Les puedo decir algo Rápido, güey Mi canal es Tavo Monster Pero No quiero decir Además de eso Quiero decir Que Como A mi mano Estar bañando Cada rato Tal vez En la consola Pues no Tengo la casa Tengo muchas Pero De perfil Sí Así que Tal vez Voy a estar cambiando De perfil Y en mi canal O te paso la información A ti también De que tú Lo subas a tu canal Para que me agregue Y ya Yo les hago lobbies Sí, exacto Eso también te iba a decir Para que hagas Porque O sea, la verdad Tú con esto de lobby Tienes un buen camino Por delante O sea Chetar cuentas Sea lo que todo el mundo Quiere en el GTA Pues Vas por un buen camino Amiguito mío Y pues ¿Cómo quedamos? En grabar otras cositas Más dueguito Más de noche Grabamos algo Para que esto Tiene que subirse Hoy día mismo Voy a editarlo Tanta cosita Por ahí Vaya que se muere Y pues nada Solo espero que el video Les haya gustado Y así me pueden Me pueden dar un me gusta Compartirlo con todos Y me suscribíos Al canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y pues nada Adiós Tienes un buen camino Tienes un buen camino